qué tal amigos tengo ustedes pero muy buenas tardes ya estamos en el campeonato no todavía no porque esto empieza el 27 de mayo estamos en un partido amistoso previo al campeonato del 27 donde hoy día se jugará un partido muy simpático muy diferente aguante blanco seguramente donde jugará el equipo del metro con los artistas nacionales que ya los conocemos llámese un bochico hay muchos artistas mejor que los sabremos a medida que el partido se vaya aquí me está acompañando el señor valdez salamanca es el más antiguo vigilante del metro en la metropolitana muy buenas tardes cómo está usted después de estar trabajando tanto año en el metro hay muchas cosas encontradas pero me siento muy halagado de estar en este complejo desde que me inicié al segundo o tercer año dentro de la empresa traté de crear un deporte dentro de la empresa porque no había actividades deportivas y fue así que se fue creciendo se sacó la presa jurídica del club deportivo claro está diciendo que la importancia de un metro que ha madurado con el tiempo ya ha crecido de forma increíble ya en concluir aquí uno sabe que llegar al metro ha llegado y pensar que 75 estamos con una línea ahora tenemos cuántas líneas tenemos seis líneas estamos estamos ya también construyendo la número 7 efectivamente desde el inicio que solamente corríamos entre la moneda y san pablo ahora tenemos 136 estaciones 140 kilómetros y además es una estructura un servicio que tenemos que cuidar mente sana cuerpo sano al cliente que piensa en sus trabajadores y hace campeonato de fútbol es una garantía porque produce el mejor están contentos qué alegría que el metro puede que con este campeonato tenemos ahora que de muchos años la experiencia de ustedes a sus empleados en un campeonato de fútbol que están aquí lo oculta todo bueno yo creo que es una labor del club deportivo que nosotros estamos acá apoyando y que hoy día hoy día se puede ver cómo tras vivir todos estos años de pandemia claro pero poder volver a encontrar es muy bueno es muy bueno el desarrollo es muy bueno la convivencia es muy bueno la razón mental algo tan importante el mundo de hoy los chistes que bien son importantes porque la gente se va a alegrar de verlos jugar y los otros 27 entonces es un campeonato 29 un campeonato muy 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 bueno que ya todos lo esperamos claro bueno efectivamente esto el hecho de poder participar con artistas con personajes famosos yo creo que le da un plus a la actividad nos entusiasma todo nos prende a todo de alguna manera y ya para que finalmente después cuando ya venga el campeonato ojalá tengamos la misma participación posible un saludo a sus trabajadores a su gente muchas gracias por todo lo que están haciendo y muchas gracias por todo el esfuerzo y a cuidarse voy a cuidarse de una manera muy buena de cuidarse estar practicando deporte aquí al aire libre muchas gracias nos vemos en el campeonato y y y y y y y y y Sanjueza, Carlos Blanca, Pablo Palma, el nuevo discípulo, el Tor Medina y el señor Becerra, son todos los muchachos del metro que venía aquí en la historia, frente a un grande equipo de los artistas, el equipo de Pucho, 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 ya está el DT, ahí está el Jimmy, Chávez, Álvarez, el Perro Castillo, el Raúl Toro, el Enrique Enoch, el Caminada junto a los Profetas, el Juan Reyes Internacional, el Tor Gutiérrez, Soto, luego tengo a Pumbito Gita y al Mocho Acuña, esos son todos los muchachos, los artistas que un día jugarán aquí. Juan Manuel Ramírez, Juan Manuel Ramírez, el maestro de maestros, ¿cómo está? Juan Manuel Ramírez, el maestro de maestros, un orgullo, están acá con él, ahí estamos con Juan Manuel Ramírez que termina la partida, qué linda la fiesta del fútbol, me pongo voy a llorar, la alegría, la entusiasmo, porque vuelvo a ver a Martín, a Milo Martín, que cuando jugaba, grande Peñaflor, grande Peñaflor, claro, él también es de Peñaflor, Martín, 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 ahí está, su bidú, 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 señores y señores, lo que no es en la cancha, suerte muchachos, que les vaya bonito, sí, 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 idúicia, 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 avion, idúicia, 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 na ONS engañ, Indonesia, idúicia, na OTX,我覺得 pés Under Kyle Rock, la partida uberICH Ttr currently tenía un número de milió yennen con el oversee de al equipo de que viene representando el señor Alberto Castillo de los Venegas también personal de calidad de vida que también está presente para hacerle los premios a la gente que tiene una productoria muy importante quiere ser presente quiere que veje la música en todo quiero hacer un regalo de nuestro club deportivo en varias áreas pesca ha estado también en rayuelas y en otras no podemos dejar en este en una parte que no no podemos considerar hay que considerarlo y para ello queremos hacer una entrega y que necesitamos a las niñas que pasen al frente porque debemos hacer una entrega un testimonio muy importante de la persona que ya está casi de los 40 años de funcionario del metro y más casi más de 30 años como como integrante del club deportivo 40 años del club deportivo me están ratificando creo que pasa adelante cierto nuestro gerente general del metro don Rubén Alvarado y el presidente del club deportivo Marcos Palma que va a ser la entrega de este testimonio y esta gratitud al señor Domingo Valdés por su gran la trayectoria del metro por su tiempo que da con su familia y ha dado tiempo al club deportivo chavato esto te lo mereces este testimonio que es muy importante para ti y para el club deportivo metro un gran aplauso a Domingo Valdés su encerrada función en el deportivo metro 40 años de servicio y 40 años en el deportivo continuamos con una premiación ya que siempre ha estado disponible quiere una palabra Domingo quiere expresar unas palabras tres minutos si es posible gracias Juanito no me lo esperaba en el día de hoy este premio a la distancia de tantos años de trabajar por el club deportivo me recuerdo cuando entré a la empresa con mis 27 años y al tercer año no había deporte dentro de la empresa metro y empecé a buscar por todas las dependencias áreas y secciones hasta que logré juntar un equipo y en ese entonces la primera vez salimos campeones del ministerio de obras públicas a posterior lo invitaron a un campeonato oficial de todas las alianzas y disciplinas y ganamos la copa olímpica y ahí por ganar todos los premios los suspendieron del ministerio de obras públicas porque eran demasiado buenos y así sucesivamente dentro del deportivo también me viene el recuerdo dentro de la empresa metro a través del club deportivo las grandes alianzas que se hacían por las distintas líneas talleres y edificios corporativos y así sucesivamente viajes a la nieve 18 máquinas al manto blanco de parellones y así sucesivamente han sido podría decir tantas cosas más y me siento muy alagado por este gran premio a la fuerza de tantos años nunca me lo esperaba que me lo podían hacérmelo y eso se lo agradezco a la nueva directiva que ha hecho esta gestión y más que eso pero detrás detrás de todo esto detrás de todo esto yo no lo podía hacerlo solo quiero agradecer abiertamente y públicamente el acompañamiento infactable en mi vida detrás de mi persona está mi gran esposa Sonia Oliva Aguilera que me acompaña en el día de hoy este estímulo lo voy a compartir con ella y con mi hijo menor que también me acompaña que es profesor de educación física y también de su mismo sin líder está siguiendo los pasos de su padre así que en el día de hoy muchas gracias por la compañía de los ejecutivos que están acá con nosotros también en este día tan especial para darle un auge una vez más al deporte a través de que dentro de los trabajadores están muy muy gorditos que los estoy viendo aquí como de 60 por 60 y ojalá lleguemos un poquito más abajo señores del adulto mayor a todos que los dirige Orfelino Cruz también que ya acompañándome muchos años gracias muchas gracias que yo los bendiga a cada uno de ustedes un gran aplauso a Lerito Valdés se lo merece esto se hace ahora ahora se hacen estos testimonios para que ellos sientan siento que la gente lo apoya chiquillos también queremos hacer una entrega también de un presente siempre que está dispuesto el señor digamos el club deportivo o fútbol choc van a ser choc el choc cierto usted es más choc que choc ¿ya? Alberto Castillo va a ser la entrega también el señor presidente de Metro señor Rubén Avalado y el presidente de Alberto Castillo ¡Buenas perro! ¡Buenas perro! muchas gracias muchas gracias muchas gracias las llaves del Metro la foto la foto se le entrega los boletos gratis del Metro por una de ellas yo estoy representando a este grupo pero acá están grandes personas tenemos a Gigi Martín vengan para acá Gigi tenemos a Santos Chávez también Santos tenemos a Juan Reyes vengan para acá también Raúl Totoro Juan Manuel Ramírez ¿dónde está Juan Manuel? acá está queremos dar las gracias a los héroes a Estación La Moneda a UNESES a los leones y lo más importante Gigi Bajar antes de subir muchas gracias oye quiero quiero decir algo de una cosa que entiendo lo que falta es que un poco bueno lo que falta y quiero llamar a que mandó su representante que el bombo no pudo venir el bombo fija llamó al bombito chico y ahora ya está un bombo grandote ven para acá ven para acá yo soy su padrino bienvenido compadre y el resto está el hijo de Don Carter está el hijo el señor Lapi en el bosón y tenemos a Juanito Álvarez gran empresario y Santa Gema la rica empanada en Carmen con Pintor Cicarelli la mejor empanada bien Juanito Álvarez y se atiene noche jugó en México y el cantante y el cantante cumbia tropical Chasca bien chiquita el resto fue ahora sí que estamos en vivo en directo ya comienza el partido va a ser el equipo del mes lo tengo entendido no se sabe todavía porque no han tirado moneda al aire pero ya tenemos todo dicho todo dispuesto para que se inicia el partido aquí en el Güeles Maipú el equipo en el mes lo hace de la siguiente forma el portería para Marcos Quiroz camiseta número 1 luego tengo a Zamorano camiseta 4 Agustín Quesada con el número 11 Panticio Barantil Italiano con el número 18 Vistra Stey con el 7 Javier Latorre con el 16 Sangüesa con el 13 Miranda con el 17 Palma con el 13 Muñoz con el 9 Schaefer con el número 12 Medina con el 33 Y Vicerre con el número 10 para la banca está Marín y nada más que aquello el equipo lo hace de la siguiente forma en pocas palabras con el número 1 Matías Gutiérrez en portería los bandos con la camiseta de la Universidad de Chile pero uno ya no nada que ver se pusieron petos me dijimos que Matías Gutiérrez con el 1 luego vino Juan Carlos Manuel Reviras con el 20 que está por ahí donde estamos en el Ravires se veía al fondo Chávez con el número 13 luego tengo Álvaras que me hicieron número 4 Castillo con el número 9 Raúl Toro con el 13 Enoz comiseta 8 Reyes con el 10 Gutiérrez con el 17 Soto con el 16 luego tiene para Pica Bombito Pica con el 19 y Acuña con el número 6 solamente se está esperando que el referí de inicio al partido tocando el pito a la boca y soplando nada más que aquello para que la briga se inicie emoción dramatismo aquí en tensión muy cerca de Hueras de Maipú de Cancho y Arraya cuando era un adolescente cuando tenía apenas 17, 18 años relaté mucho pobre Maipú el siglo pasado el siglo pasado efectivamente ahora tengo casi 60 años que le diría 41 años celebrando el relato deportivo el hábito del partido del partido todavía algunos detalles no hay nadie al frente que la gente está en la espalda del relatorio del hombre en la cámara me les presento los relatos J J Vallecco y el que les el partido también es el mismo que comenta ayuda a comentar también el que está en la cámara y este Cristina Regala suerte con su trabajo Cristina Regala muchas gracias vamos a iniciar el partido en estos minutos un partido de fútbol de fútbol y el partido de fútbol el inicio del partido el inicio del partido el 29 el 29 no le cuesta nadie el campeonato del metro efectivamente ya comenzó el partido como tal ahora ya empezó el partido como tal la va sacando la calzada arriba que le desplaza Palma le va tocando la mente del equipo el cuadro del metro sector de cuesta cancha la toca arriba le dice arriba que dice que estaba que estaba para quien ha gustado tocando para capulucita roja por los sábados rojos por acá viene ahora hay estamos tranquilos estamos todos bien en la cadena como era los 33 estamos bien ahora quien viene por acá el número 7 arriba que le vía para esta y hasta ahí que la maneja que pasó al final tengo entendido que se le escapó la pelota mucho antes J.J. Vallejo se le había escapado la pelota mucho antes entonces la va sacando para como el revivir tocando para que atención para el gol no nos ven ganada que decir los cuatro arriba ese es el jugador Álvarez albrador tocando para quien para el rey o el rey la piedra pero la podía ganar ahora quien aparece el equipo del metro y el frente que pica pica está ahí está ahí que quiere irse a correr pero se le acaba la cancha se le acaba la cancha está ahí al número 7 no alcanzó llegada esa de cuero ahí sabe que dejó estado lo que ya se vino la brota que ataca acá la va sacando nuevamente debe ser el que saca la pelota en el fondo sacó la pelota ya el equipo la cercita la maneja uno con el lente no tengo idea que jugaba con el lente no jugaba el número 8 del metro cuidado con aquello que puede tirar va sacando por acá que en este martín el único el único que viste calza peñaflors atención ahora que la tiene arriba por favor para que la pelota arriba tocando para que la cancha frente los departamentos intento atacar que la ría o sea información entonces el capitán tapia es el número 8 del equipo del metro que me está faltando santa maria donde dejó editar el número 8 si ojalá que me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no sé estaría para la casa un lápiz de color negro queda muy hermoso muy bonito pero bueno vamos al fútbol acá corretía en los churridas que en ese no con la pelota ahora tocando para quien ahora no abrió la cancha ahora pues esto derecho intenta irse con todo arriba el equipo atención de quien de los artistas el equipo de cien tapia el equipo de fienda cada de los artistas eddie eddie tapia camiseta 8 en el dorsal ahí estaba muchas gracias muy amable eddie tapia para notarlo el pincel y ver lo que le ocurría con él la pelota la va sacando por acá el portero todavía no el arquero es el equipo del metro y ese es el jugador quiroz marco para reponer para sacar la pelota en recién tres minutos de partida del primer tiempo estar empatando 0-0 todavía en un partido que se está estudiando ambos equipos con trilogía atención de los jueces tenemos hábitos en el centro y 12 acompañantes femeninas de palo ahora va sacando arriba aquí la atención buscando el equipo del metro la redillita viene con la pelota el tataclores y el pase arriba tocando arriba para que no la atención el quede picada y al frente quien lo que intenta y la requiere toma la pelota arriba el movimiento el portero Matías Gutiérrez se aprieta saca la pelota Gutiérrez tocando para Álvarez ahora tocando arriba para que no para el jugador en ojo en ojo la pelota ahora sigue en ojo mira vuelto en tierra de noche con estas canchas mira el frente joven abierto para quien toco toco ahora para el cuento para Álvarez Álvarez viene con la pelota ahora sube el centro sube la barbilla Álvarez tocando para que ahora pasa el vacío para que la saca que me dice el martín intentando arriba Martín se dio cuidado va a tocar el cierto día puede ser el gol para el palma palma que se viene está y que no puede pero te que va el arquero rápidamente increíble el metro que viene atención pero titubeando el portero Gutiérrez titubeando el partido Gutiérrez en lo que se viene ahora para equipos artista el marcador todavía hasta 0-0 frente a las preferenciales frente a la gerencia técnica y la gerencia del metro puramente Juan Manuel Ramírez mejor rebata el fútbol toca los chorridos para que la tensión intenta tapia cuidado para que el pichiche le pega el gol hasta gol le pega el chorro le pegó después del área el club no tuvo nada que hacer cazando los tiernagas mira la cámara al chorro felicitando por el corazón cuando recién se cumplió algunos minutos de partido y el marcador 1-0 señores y señores el arquero tuvo nada que hacer el arquero Gutiérrez de las artitas el número 13 el hombre Pablo Palma el número 3 Palma autor de un golazo el zurro le puse porque le pegó muy rápidamente muy lentamente y el número 13 Pablo Palma Pablo que te quiero Palma Pablo Picasso Palma Pablo amigo Pablo del metro espectacular como hizo el golazo Palma el sector derecho nadie lo pudo marcar la pelota que va al fondo la malla recientemente se cumplió cuatro y medio de partidos un partido de muchos goles para que sea un partido bonito un partido de guante blanco Manuel Ramírez que marca que queda pagando a la hora que no está el terreno se pierde la va sacando Pablo Palma la pelota ahora tengo atendido Manuel Ramírez la toma ahora en mucha distancia saca la pelota Juan Manuel Ramírez Ramírez tocando para que no era para el número 6 está arriba para que sea con todo aquí en 6 y señores el marcador todavía está reitero en la cuña número 6 el incorregible la cuña que llevaba la pelota y la entrega muy bien la cuña haciendo sus mejores pasos en Cobreloa correctiva por acá el 10 viene por acá Joel Reyes tocando para quien ahora la maneja nuevamente el equipo de los artistas va conectando y al frente el 9 para quien ahora atención en Alberto Castillo que llevaba la pelota se junta nuevamente Martín arriba atención puede ser Martín para marcar rápidamente cuando merece la balota que está en el terreno no alcanzó llegar al número 7 no alcanzó llegar a esa pelota lamentablemente J J Vallejo se me refiero a esta ahí acá el fútbol continúa sexto de medio viene por acá Juan Juan Ramírez con la pelotita solo arriba el número 4 ese es aburado la retira el 20 que él juega por acá que desee Martín Martín viene con la pelota arriba Martín para Reyes para Martín Martín intenta la pelota justito ahí lo vamos en el callo le hemos recibido el número 6 arriba puede ser el contragolpe cuidado con aquello que puede ser allá al frente con el número 5 saca la pelota el centro que viene no saca bien la pelota el equipo repito azul de show atención el equipo que está perdiendo 0-0-1 0-0-1 el gol lo hizo a los 4 minutos y medio Pablo Palma de dentro del área llegando ahí donde matan todos Martín Martín viene con la pelota ahora tocando para quien para noche en los bienes el centro al área puede ser un hombre en defensa la pelota que la saca la barra teniendo nuevamente el equipo de quien donde va Medina donde va el equipo del metro ahora el metro viene atacando ahora por el sector de los populares el equipo de gente porque suele defender Acuña Acuña va sacando la pelota sector del medio se viene Acuña Acuña para quien para Juan Manuel Ravire Ravire que la tira ahora sector del medio continúa con la pelota viene por acá Seba Muñoz hay una mano por allá la ventaja nada más siete minutos de partido recientemente Juan Manuel Ramírez toca la pelota para Enoch que se viene abriendo la cancha frente al sector de la tribuna por acá viene Gigi Martín Gigi Martín viene con la pelota ahora para quien tocar la verdad tiene que tocar cortito ahí para Álvarez no lo hace con Álvarez intenta tocar con el Calviño con el número 17 tengo entendido ya ese ese Gutiérrez a Gutiérrez ya abrió la cancha Gutiérrez se estuvo derecho pero tras el vacío no pasa nada con aquello el portero se apropiere del valor lo sacando el portero se armar con Quiro ya saca la pelota quiero cero aún no está perdiendo el equipo del metro no muestra mayormente un potencial de un campo deja que la brota avance no puede estar porque le cierran el camino intenta ordenar Martín viene ahora la vuelta la protege Martín para que ahora para Juan Ramírez este para Álvarez se va con la pelota arriba tocando este para que el juez el rey el rey viene por acá el rey el juez abrió la cancha se estuvo derecho para acá viene el bombito chico le pegó el marco la pelota con defensor el patas verde viene con la pelota arriba la cura que cobre altura baja medida que va descendiendo el balón atención golpe de cabeza del equipo del metro la maneja muy bien en defensa y al fondo número 6 en defensa Loco Acuña por acá se viene quien atención vio lo que hace todo 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 no pasó no pasó señores y señores Martín tocando este para que ahora para el todo talento número de arriba es el alberto castigo alberto que iba tocándola para que lo que ocurre con aquello para que la pelota arriba va a tirar el oque saca el centro tira ahora pero toda por izquierda anillo del costado izquierdo Martín que intenta pide una mano el referí se la regala se la entrega si señor era mano dijo el referí la pelota de mi de proceso de todo izquierdo nos acompaña la gente del metro los amigos del metro cada día más avanzado que comodidad cuando el metro viene porque sabemos que nunca se va a trazar por acá viene el número 10 ahora se va colocando quien está colocado con el rey está jugando 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 en la unión jugando en el extranjero muchas ofertas tuvieron con él cuando estuvo siendo futbolista ahora solamente bastante distancia 30 metros y algo más en diagonal recostado por el sector de atención el sector sur poniente vamos a ver que viene por acá el 10 se va colocando por acá el rey es para fecal esto ya no en respirir les cuento los pasos ahora sí juega no más juega joel le pegó dobló bajó la pelota se va donde a cualquier lado hizo el ridículo lamentable por lo menos bastante público alguna de maipú cancha rayada que está allá del templo estadio santiago hueras santiago hueras pero acá santiago hueras que homenajea al gran al guasu hueras al guasu hueras ahí está entonces el árbitro del partido indicando algo juega la visa el señor de mts la pelota va sacando el tatacolores ahí se va el tatacolores acuérdense de mí tatacolores ese es nada menos que el tatacolores becerra becerra el tatacolores para sacarte una pelota va buscando para quien ahora para el número de Dios arriba que va de control el rey el rey que se viene ahora sexto de medio para casa del central ahora la recibe y al frente que en el sector gutiérrez gutiérrez la pelota para quien va a tocar gutiérrez gutiérrez tocando ría para quien ahora para el número 20 atención para que viene el relator tocando el gran periodista cuidado para que el rey reyes que va para la brota ahora reyes reyes tocando el bombito para Chávez no pasó nada con aquello se encuentra el tridente los azules intenta con el tier que dice alberto castillo la va soltando castillo tocando para abre alberto tocando para quien ahora para Juan Manuel revide la pelota va y viene alberto que queda corto se va una máquina se va la máquina se va el peligroso a todo terreno se va tensión puede ser el 13 el centro que viene a cualquier lado Pablo Palma es rápido es rápido tiene petardos en los pies tiene peullos en los zapatos corre una verdadera es un cuete para jugar al fútbol este Palma la pelota quien la tiene sector cuidado con los cuetes cuidado con los cuetes cuidado sector del medio empieza a correr que arruplamente quien el equipo de suertito Puchol que intenta ahora se filtra por acá el oso miloto Gigi Marti ya está el gol la colocó un golazo lo hizo Gigi Gigi Marti que no perdona el gol hace 20 años te lo relaté el mismo con la llampa y a flores ya lo lo repetiste eres un monstruo eres un fenómeno que golazo escuchamos no hay otro adjetivo para el gol no hay otro adjetivo no se puede decir Maradona de la Carpata una pargata al lobby hace 20 años que traté este gol no ha pasado los años por Gigi Marti Gigi Marti impresionante emocionan me pongo a llenar de emoción decirle goles es una falta de respeto es una cortida lágrima me sale y yo no sé por qué de mi emoción al poder relatar un gol a Gigi Marti cuando ya hemos llegado al minuto del partido 18 minutos del mismo como tal señores y señores la fruta que la tiene atención Gigi Marti y días más en los artistas tocando arriba por aquí uno por el 10 se va el rey cuidado con aquel el tata color que vergüenza que era mejor me tapo los ojos de ser ridículo se puede decir si fuera rugby haría tres puntitos pero como el fútbol la pelota que no la veo por ningún lado donde está la de cuadro donde está la redondita donde está la 22 donde está esa pelota que no la veo está Santos Chávez ¿qué es Santos Chávez? el vive romántico ah, vivo romántico el Santos Chávez entonces el probador de América Santos Chávez no tenías idea de esto quién es Santos Chávez dígame quién es Pavarotti quién es Luciano háblenme de ópera pero no de música popular perdónenme ahora quién viene por acá sector del medio ay, cayó un hombre se levanta como peritroque bola que va arriba atención con aquellos que sí que no viene el Chávez viene el peluca el peluca va con la pelota el peluca Falcón no alcanzó a llegar esa pelota se enredó demasiado se enredó demasiado el peluca levantó la banderona la jueza allá al frente indicando que estaba puero de juego adelantado el jugador la pelota que la tiene ahora atención la va sacando por acá nuevamente el equipo del metro empieza a corretear buscando el segundo gol están empatando 1-1 lindo partido lindo encuentro aquí en el fuera de Maipú la va sacando quien ahora fue del frente llega el número 11 arriba Gigi Martin tanto espectáculo Gigi Martin no puede después el rey que va a pelota no ha salido totalmente apareció por acá Víctor Medina como la fratería Medina no sé dónde es atención para que yo en el 39 ahí casi el color blanco la va sacando por acá el 13 Richard Sangüesa la va sacando Sangüesa arriba tocando la presencia para Becerra Becerra con Sangüesa atención por acá viene el dios arriba cuidado con quien con Becerra la Sangüesa quiere tirar no puede el hábito muy helado aquí en Maipú o está helado el día yo por eso traje calzoncillos el largo feto exactamente importante 20 minutos de partido correcto ahora se va con todo Ríos que le pese de los archistas y alco el rey que toma la pelota arriba para quien ahora tocando este para para poder Ramírez para poder para poder para poder sigue el Hachate tiene que se le pidió para el gol la hora que mira por la derecha ahora cuidado que viene por acá no me lo sirva todavía porque aparece el defensa aparece la momia para sacar la pelota sacó la pelota la momia tocando para quien ahora cuidado con aquello por 20 jugadores por acá viene el 7 está y casi hace reticida la cámara y lo que vamos que nada la verdad que se va en un hotel el terreno está que la protección está y está jugando este para que ahora caspro rosita roja va con la pelota la pierde caspro rosita roja la cara que se rey que va con la pelota arriba tocando corto para que atención tantos arriba tocando por el rey reyes apareció el portero ahí para tomar la pelota el artiro marco quiroz ya se fue la pelota quiroz y esto cantería para quien abrazo el número 8 arriba con todo cuidado que sí que no era tapia odia la católica uno con la colo uno atención con aquello con pelea y en la cancha atención fuera de juego estaba terriblemente Pablo está bien que le apagó le giramos le corre camina uy uy pero tres estaciones de metro adelantado adelantado totalmente en la cancha sin la cancha la cancha de gravilla la cancha sintética estamos acá transmitiendo la cancha de carburo atención con esto la verdad que la saca ahora para casi donde te va donde te va número 6 arriba me respiro aquí la atención al padre la cuña cuidado el curatato tengan cuidado con el curatato atención con esto para el 10 arriba para que vaya reyes reyes por la pelota el herido central se está jugando la compañía de enojo enojo el rey rey que es técnico que es el senador el relatorio el periodista la base toda atención con el 20 arriba ramírez siguiendo con la pelota ramírez que va ramírez que viene arriba hace poco sacó el curso de técnico arriba el 10 un hombre que lo deja solo le pega el marco el bombito fija por primera vez en 20 minutos que el bombo fija toca la pelota 20 minutos se van a tocar la pelota usted nombró al curatato ahí está todo gracias voy a amar ustedes me entendieron 20 minutos se van a tocar la pelota la bola que es la tía en arriba la van a gozar el metro con el relato la pelota que no está en el terreno se va perdiendo la mano mágica la mano estratégica la mano de ingeniería y el sonido en todo cristiana arriesgada en el relato corta corta Vallejo y allí a los estudios en Bartolomía 26 Camila Magdalena que está seguramente estudiando para ser licenciada la pelota que la tiene con el 10 saludos Camilita en la distancia y todos quedan familia porque acá está el lleno y acá está el lleno la camila la más bella del mundo y el rey que se viene cuidado con el 16 pero no hizo rediflo también no fue córner número primero que corresponde el equipo los artistas ya han 22 y los demás de partido voy a ver el kilómetro del metro tren que te lleva a todos lados el metro de abajo y el metro de arriba 22 minutos de partido estamos exactamente ¿cuál le gusta más el de abajo o el de arriba? yo creo que todos son buenos la pelota no es perca te parece que si si Martín es que va no sé no 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 es perca tú para acá no sé si lo podrá ver hay tiro de esquina atención para aquí yo sí sí no porque Martín está acá a la izquierda perfecto está esperando el centro entonces ahí veremos que está esperando el centro que viene por la derecha le va a pegar al palito que dos atención a la pelota al centro que llega desviados porque la pelota la saca un defensor y la tira nuevamente quiere ahora para acá la mamá jugando no, no era Álvarez cuidado va a ir bien la pelota no trajo ninguna consecuencia va a repolir inmediatamente Marcos Quiroz y sigue el partido a 1-1 lindo encuentro entretenido donde lo hemos pasado súper bien aquí en la liga la pelota la va sacando el portero la va a sacar por acá que es el número uno Quiroz Quiroz para retener Quiroz para sacar un brillo el tiro libre apaga la luz le dijeron sí no, no no le debo mi madre el tiro de esquina quiero de esquina que la tiene ahora cuidado se pierde nuevamente el metro por acá si por acá no palma a ver si la reciben no, no se la tocan todavía antes ahora sí que primero cuidado que se va el pistolero el pistolero va para el gol 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 el pistolero anulado 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 y selvar anulado fuera de fuego aquello no ha servido todo queda nulo si se nos atragan todo el grito de gol si lo dieron el gol si lo dieron si lo dieron 2 a 1 anulado sigue gritándolo entonces Jota Jota 2 a 1 el pistolero no desperdice el gol el 2 a 1 el equipo del metro no sé si fue el mismo que lo hizo 2 a 1 marcadores el pistolero aumenta ahora el marcador 2 a 1 el marcador si dice señores bien el gol fue gol un buen golazo y el contragolpe nada que discutir alegar los demás pero el gol fue en 24 minutos logra el segundo gol el equipo del metro el pistolero que no demora la pelota va sacando por acá el 20 que es Ramírez Ramírez escucha que la pelota mira vuelta la pelota entera tocando arriba para que vaya Gigi Martín este que la pierde ahora que la saca ahora no está habilitado porque saca la pelota Acuña Acuña para quien ahora atención por acá se compromete con todo arriba que es el bombito la va sacando arriba intentando conectar la pelota 19 arriba que es el bombito la va sacando el 8 arriba mira para quien ahora para Inosco Inosco en la derecha se acerque al equipo los artistas ahora en busca de la paridad porque están perdiendo 2 a 1 los artistas lo gana el equipo del metro nos tomaron del brazo en nuestro partido no dijo nada se va a atención cuidado el brazo espectacular el ardillita como fue el huyendo ahora sí el ardillita fue increíble como fue el huyendo rival como se acerca al marco y cuando tuvo la oportunidad de chutear va y lo hace en forma sólida y la pelota pegó en alguien por ahí en el madero no sé y se volvió la pelota la va sacando aquí en el portero los arqueos no he visto uno hoy día aparece atención con esto ahora cuidado con el caldiño viene con el rima tocando para Inosco este que se detiene fue la pausa la volaba por la derecha arriba atención con el 15 ahora pica le va a pegar le pegó ¿a dónde le pegaste? nada que ver la volaba que no está en el terreno se pierde decirse señores la va sacando el portero tú y o no mirando para quien saca el último hombre ya sacó la flota al cancerbero seguramente van a ser 30 o 35 los que juegan en este primer tiempo van a ser las 6 de la tarde 27 minutos de partido nosotros vinimos con el rario cambiado parece que había mal tú efectivamente claro no habían cambiado tú bien recuerden que venimos a aquel instituto al equipo de instituto Carlos Enosco con la pelota arriba quería pasar se cierra muy bien defensa un hombre del equipo del metro quedando muy atentamente la jugada si viene el tiro libre atención con aquello centro al medio del arco de aquello no lo pudo artener y nadie atacó y ahí tocó esa pelota del metro conchero el logro ideal Paito Meléndez ¿qué pasó? no le creyeron creíble no le creyeron no apareció no apareció nadie en ahí para meter la gambeta dijeron ¿qué vaya a tirar bomba? tiro libre bueno tiro libre ahora salió lateral que corresponde al cuadro del metro tengo entendido tiene metro como tal dice su nombre nada más como metro ya empezará el campeonato de ellos internos donde cada equipo tendrá su nombre y apellido la razón social de cada equipo por ahora esta es la selección del metro el hecho del partido toca un pito en la distancia indicando algo se viene el invierno parece a paso gigantado con un día terriblemente helado estamos en otoño viviendo la pelota viene para el equipo del metro todavía no el lateral es para el equipo de Pucho jugó la tensión Pucho quiero decir la retira por acá lo chorrillo se va con la pelota a ver a quien juega pelota ahora que va por la derecha quiere tirar cuidado por peón de jugadores la media vuelta de ese hombre tocando para que era ahora va y viene la pelota no alcanza a llegar nadie se retrocedió muchos pasos el equipo del metro solamente para becerla este quiere llegar quiere corretear no puede comete falta y el fondo becerra trata colores si viene el tiro libre que corresponde aquí en ahora el equipo de los artistas esto el gutio recibió de ahí para sacar la pelota la va tocando corto a ver que lo que hace viene el gol puede ser que sí que no no pasa nada con aquello señores y señores acá el fútbol continúa la va sacando que eres becerra el tata becerra mira para palma palma no puede llegar palma porque le saquen la pelota mucho antes la va reteniendo esto el gutiarré gutiarré que se va con la pelota a ver que lo que hace cuando no revide remerrides hasta abrir acá esta hora vía para que la tensión quiero que hace la cuya se va con la pelota quiere tirar quiere llevarse la pelota no puede por acá intento lo mete el 10 arriba vía para jugar el rey el rey se va con todo lo mete el equipo azul esorcista rebota la pelota en alguien tengo entendido y al otro el partido sanciona el tiro libre nada que ver sí sí efectivamente hay tiro libre que corresponde a la gente del metro de la ratita perdón para pelota centro al área cuidado a dónde va esa pelota pregunta el viejo el leye y aparece por acá deportivamente marco tiró para retener para sacar la pelota sí sí señores 30 minutos del partido hemos completado 30 minutos de encuentro de este primer tiempo no sé cuánto habrá dicho la lucha que se cuida por un lado solamente llevamos 30 la pelota va tomando altura la baja ¿quién? viene a corta golpe becerra becerra hoy ha jugado un kilo este tanto colore becerra grandes pulmones gran jugador el número 10 becerra este está habilitado cuidado el gol no la que hace más fue no se lo pido que palma rac vista rac vista palma 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 nuevamente para conquistar un gol palma 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 que estuvo muy cerca para meterla adentro y lamentablemente palma no llega a completar el tercero gol que sería la no digo la tranquilidad pero la seguridad para enfrentar un segundo tiempo con más solidades con más tranquilidad aquí la pelota ahora la va sacando el equipo de los artistas ahí se viene el portero están pidiendo a nuestro partido que termine el primer tiempo finalizó terminó se acabó ha finalizado los primeros 30 minutos ya volvemos a la segunda parte 1-2-1 está ganando el metro los artistas permiso ya volvemos estamos listos y dispuestos entonces para transmitir lo que son los últimos 30 minutos de este partido donde está ganando el metro 2-1 a los artistas señores y señores ha comenzado entonces la segunda etapa cuando estén a 5 de la tarde con 12 minutos aproximadamente corto las 6 se me ha perdido ojalá que tengamos un lucho yo creo que lo que sea la pelota saca Gigi Martín inmediatamente Gigi Martín lo tanto para que en arriba 1-3 y seguir la palma que llega tarde ese número 3 hay que decir lo que está con el otro recién era chávez no le crecer el terreno seque lateral para sacar a pro 3-6 nada más que eso vio disculpas me equivoqué saca la pelota que da este marín atención por acá que viene cuidado que está peligroso le explica el marco la bola que va rebotando en alguien la pelota la va sacando viene por acá corriendo la pelota que va el segundo palo la pelota y se va el córner número primero al segundo tiempo vamos que se coloca número 8 número 8 se va colocando entonces frente a de cuero para pegar el número 8 entonces reitero vamos a ver también el tiro libre de esquina todavía no mirá todas convergen allá al colorte inmediatamente son huesa le quiere pegar al marco la media vuelta para el troque colazo pegó el palo ahí está el gol hormiga pega la hormiguita pero hormiguita cuidado con este ahora que sí que no cuidado hay que despedirlo inmediatamente este ritmo estaba el segundo gol el tercer gol del equipo del metro esa pelota increíblemente caprichosa nunca quiso soltar por más que me pusiera entusiasmo el equipo del metro hay que mandarlo a trabajar en la estación del sol Álvarez arriba para quien ahora Enoch sexto del medio acompaña en la jugada Soto pero está lejos de aquello todavía el marcador reitero están 2 a 1 estuvo el tercero recién 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 toro se viene nuevamente el equipo los artistas me refiero a fut show arriba Enoch aunque parezca no es fut show reyes ese es el 10 o el reyes mucho la brota va tocando que estoy de izquierdo atención con aquello que está el 10 reyes le pega el marco el arquero muy bien el portero se le soltó la pelota el córner me refiero al cáncer vero atención con este tiro libre que corresponde a la gente el cuadro azul atención con aquello el pelotazo viene cuidado le pega mordido la pelota que se va a perder el terreno la flota que se va a perder el terreno la va sacando el portero reitero el guardabaya para sacar el espérico me refiero a mateluna ahí está colocado mateluna entonces para sacar el implemento la saca antes el central ahí salió con la pelota hay que recordar que también tengo otro gigante el mamut luego lo voy a anunciar quién es el camión el camión no ya está entonces luego te digo el número del camión marín la brota que la saca ahora se le va la pelota allí y martín no puede quería correr por la derecha camiseta 11 de espaldas ahí se quede costado para pero el número 4 carlos samurano quería hacer un peñaflor por viguña pero no se pudo carlos samurano va a sacar la pelota número 4 se viene samurano la troca cortita cuidado con la momia se viene palma se va palma se viene palma sí señores a ver qué pasa con la marca de Chávez victorioso Chávez con jugando con palma y arriba y la pelota ahora que se lo pierde y ahí saque de costado que corre responde entonces al equipo del metro y va la pelota palma seguramente la pelota viene al cólir y se va colocando frente a la pelota número 8 atención con aquello se viene el número 8 arriba el topo un cabezazo de pingüino como cabeciosa pelota el pingüino me refiero al número 7 ahí estaba víctor la pelota donde está la va trayendo para acá nuevamente el equipo azul saca la pelota del fondo quien Álvarez le cuesta mucho si la movieron ya está en juego la pelota no se ha recatado aquí el equipo del metro no se ha avivado la ola ya está en juego que rato de nuevo tocando para Álvarez retención del balón le saquen la pelota abajo ya saca Chávez sube la pelota sector del medio se viene con todo arriba quien atención que los artistas ahora se intentan irse donde va a jugar acá al medio abrió la cancha en forma rápida la pelota va tocando y al campo rival atención con esto Soto espera la jugada Soto la suelta quien la acompaña la jugada el camión va sacando la pelota el camión la tiene por la calcieta arriba la pelota va tomando Gigi Martín Gigi Martín en velocidad tu cuerpo para que la tensión con la que era con Soto 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 Martín Martín Gigi Gigi va con la protona se tobera ¿qué quiere pasar? cayó Gigi Martín lo cometieron falta y ahora el partido ya sanció la falta señores y señores hay tiro libre que corresponde entonces al equipo de los artistas quedó orando hacia la meca le dolió vamos a ver que el tiro libre el 18 el tiro libre la pelota el tiro libre más abierto el que cerrado seguramente por la intención que está si vieron el tiro libre puede caer el tanto de la paridad que están anunciadamente las penas el equipo de Puchow los pelota el otro ritmo en off también vengo a Reyes allá muchos saltan en busca del cabezazo dos en barrera el hábito y el spray ya viene la pelota para el tiro libre recién 4 o 5 minutos de partido el centro va a venir el llovido el primer palo el segundo palo depende arriba y da pelota y dame gol cuando Raúl Toro le pegó el marco y era el gol vuelta de empate la pelota sexta emoción de varia casi entró Raúl Toro lo tuvo que bien recordando viejos tiempos Raúl Toro como jugó el fútbol profesional le pega excelente de esta situación y casi consigue el empate ¿no? y casi consigue el empate y ahora que viene por acá cuidado todo se vio a puyos la palma aquí ya picando ya se va vivando palma ya que rato arriba con todo arriba en tensión para quien meter una hora la va sacando nuevamente el equipo del metro que es un poquito más en el partido ahora la va sacando Raúl Toro todo lo que toma la pregunta Gigi Martín no se la paga Gigi Martín prefirió tocar para quien ahora para poder cuidado con aquello la había tocado para Soto cuidado quien pilota que da portería Gigi Martín le pega al marco quien fue el número 16 ahí estuvo cuidado pero está que Valaria nuevamente alguien que la saca de fecho increíblemente volviendo jugadores penal no pasa nada no, no, no falta le sacaron bien la pelota por lo tanto no ocurrió nada la pelota va sacando el poni el poni se va el poni se va el poni 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 va tocando el poni el poni va con la pelota pasó va de 50 minutos con el balón tocando para que para palma dentro del área se mete el poni el poni puede tirarse entusiasmo después del área uno que lo amortiguo el pase para palma jugado palma se le toca el gol el arquero muy bien tocó esa pelota el arquero de pucho no, era tiro directo del poni ahí y lo hacía el arquero primero que todos los artistas sacando esa pelota el arquero Matías Gutiérrez quiero decirte Matías Gutiérrez arriba tocando para que para Soto Soto que va con la pelota arriba la tiene por acá quien ahora cayó el 8 cayó el topo el número 8 ya se levanta en cualquier instante el camión luego estoy con el camioncito que acá viene nuevamente el número 9 arriba va sacando la pelota quien es el pato muñoz el pato muñoz quien está jugando con la 9 tocando la para quien ahora para el 2 para el deo Schaefer que va con la pelota ahora venía el alemán Schaefer el número 2 que quería tocar la pelota Schaefer Schaefer que no puede yo estoy de en medio ahora quien va cuidado campo antagonista fuera de juego no sirve aquello todo queda malo la torre miró a pasar la pelota estaba un poco asustado la torre porque pensaba que la pelota se le metía se le filtraba pero la torre estuvo a punto de poder matar el gol si dice señores la pelota que la saca ahora la hora va tocando la sector el derecho atención va cerrando hacia el camino la tiene muy bien la va sacando el equipo de que no los artistas juez reyes que la gana baja a marcar el 18 que es el jugador patricio baronti el jugador y yo repito el pato barotti sale 7 salió el pingüido el 7 y yo salió ah ya 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 no pero la toma para acá que no cobró la cancha no recordemos que ahí estaba entonces herrera carlos herrera el tanque que juega con las 6 ingresó en el segundo tiempo para acá la mueve la pelota el 8 arriba que no no concho no se vuelve porque hay dos humanoides la pelota que se la hay que correrse entonces por favor profesores para ver el partido para ratar ahí están saliendo entonces nos acercamos más a la cancha para que no haya problemas le viene para acá el tanque ahora para retenerla mira que huele al tanque mira que huele al tanque el tanque el tanque viene con la pelota ahora abrió la cancha el tanque tocando para aquí para el 9 jugador que sigue el tanque palma que le acompaña a ver si hace algo bueno el tanque el centro va para palma pero aparece por allá aquí en el número 3 tengo atendido Chávez para sacar la pelota en defensa ahí veo por el que ya están cansados ya ahí recién llevamos 10 minutos en un tiempo yo he movido la cámara nomás y estoy agotadísimo imagínese ahora quien viene por acá se está ahorrando en medio imagínense el 29 empieza el campeonato por acá viene que ver cuidado se va el oso hormigoso va el oso con la pelota ahora se va a contragolpes Chichi espera la enemitiva de Nevaria también está esperando Soto la bola que la tiene cuidado con Joder Soto no confundir con el Alberto Soto la bola que la tiene ahora la pelota va sacando la artista se va la artista siempre dentro del área en tan varios puede ser ahora que la manda alguien al corner tengo atendido que dijo el referí no, nada continúa el fútbol solamente que dice el referí vaya solamente tiro de valla tiro de esquina esperemos lo que diga el referí se sanciona tiro de esquina y va el 16 me parece hoy todavía está lesionado el que salió recién no, debe ser otro que se cayó porque el otro ya se fue la bota ya no, ahí está claro pero está fuera el área está fuera no, no hubo corner tiro de valla nomás claro tiro de valla solamente solamente tiro de valla lo que se ha asesionado el referí saque de fondo número no sé cuándo no, lo importante es que para la competencia ojalá hay una cabina acá para nosotros ya que la gente está en la galería sentada cómodamente una tarima por último ¿no cierto? una tarima una tarima para poder estar arriba y estar independiente de las personas que se crucen y para hacer un mejor trabajo tenemos que tener una tarima cerca de la gramilla la pelota la va sacando el portero de Mateluna la sacó que rato el pressing es molestoso el del equipo de los artistas molesta hostiga la llave al frente intentando que esconderse con la pelota donde viene Santa Chávez ahora que le sale el terreno saque de costado o bien dicho tiro de fondo a ver que lo quiso referir minutos importantes de partido 13 minutos de partido póngale 13 minutos al encuentro 14 para ser más exacto la pelota la va a sacar el arquero la va sacando el portero Mateluna Mateluna porque Quiro salió Mateluna viene para sacar la pelota Mateluna se viene ahora para sacar el antes lo saca el central arriba sacó la pelota central allá viene el camión despeja a la gente de los artistas se va a quedar el canario el canario corre con la pelota ahora tocando para que la tensión Alberto Castillo Alberto Castillo arriba a la cancha esto es peligroso vamos a ir viendo levantó la pelota cuidado con aquella la consulta viene el gol de Soto lo que hace llegar a la última instancia pica la tiene ahora que lo que hace cuidado con aquella hora siye Martín va con la pelota arriba siye Martín te cuento para que que fue un enganche de 8 de 2 loco el no seguido con la pelota saca el centro red de piso sector izquierdo cuidado con aquella ahora con el bombito pica no puede el bombito pica tomar la pelota imposible aquello que pueda retomar el bombo pica la va sacando a la torre ahora la onda que va a tener el terreno se pierde si ha equiado un poco el equipo del metro no Cristian Arregada si 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 la verdad que le está dando más espacio al equipo de los artistas esperemos que después nos sufran porque le hace un golosito la pelota ahora no está en el terreno ya la va sacando ya en 5 de la tarde con 28 minutos hemos llegado ya a la mitad a la mitad del segundo tiempo como ha pasado rápido este segundo tiempo la ola aquí la china tensiona por acá va reconectando ahora debería ahora debería ahora debería el pony el pony muy bien defensa calvin y por sacar la pelota no es tan que le hiciste que para que alguien es de unir pero con aquello ahora con el el fama para un segundo forma se va ahora ahora defensa va solo el cuarto y luego el olito le quiero saca la pelota bien el hábito del partido si se juega señor sigue jugando viene por acá se va en ojo y lo tocando río para que ahora para Jimmy Jimmy Barty Gigi Martín Gigi Martín viene para que ahora para aquí vaya Soto Soto Río Acanta tocando aquí atención para cerveza y el fondo ese todo se acerca al equipo de los surfistas Soto Soto atrás buscando a quien ahora cuidado con el triste para que el gol del toro el arquero muy bien como el férrico como la pelota el cancer pero el arquero ya sacó la pelota ahora sector del metro cuidado no está arriba la pelota ahora que está en el terreno la 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 atención con aquello se viene con el rey viene con la pelota de la pelota arriba para el la saca un defensor casi llega el reú lo va ganando ese hombre el que va el el zorro sin máscara la la va sacando para acá pelota que va tocando para palma palma para quien se va y viene la pelota la torre la torre viene con la pelota la torre le va a pegar hace el cambio izquierda derecha la torre para quien ahora no puede llegar la torre imposible aquello que el partido se puso mejor más entretenido y el cuerpo está caliente para seguir avanzando para seguir recolectando buenas situaciones de goles 18 casi de partido la ola que la tiene por acá nuevamente el equipo del metro la va sacando que en defensa correteando el tren donde va donde va en el terreno se pierde el lateral el juego ya está puesto un juego hace rato el torre mitad las últimas gotas físicas están solamente en el que un jugador haga una jugada individual porque ya muchos jugadores se encuentran pesadísimos la pelota que la tira ahora el equipo azul atención con esto ahora quien se viene sexto del medio empieza a irse el contra ataque cuidado la pelota la va sacando el ocho en ocho sacó la pelota ahora costa de izquierdo se aproxima nuevamente el equipo de cuidado que sí que no que la protra viene para que ahora para el jugador pica le piga al fondo el bombito pica no pasa nada la bola que es el capitán de este equipo me dijeron la prota la tiene nuevamente el equipo de los artistas pero te que va la área el arquero que la suelta cuidado la retiene cancer pero muy bien este arquero herrera muestra más seguridad que el arquero que tuvo el tiempo herrera el portero herrera el portero para sacar la pelota atención con esto ahora sexto hora del medio si viene herrera hay una falta quien sigue sigue el 3 la pelota va y viene atención con esto ahora con la pelota ahora que es la lucha la retiene nuevamente el equipo es artista abrir la cancha el bombito pica no se entrega la bombita pica la entrega para el rey con rey que se va con la de fuera ahora sexto izquierdo intentando irse con todo arriba nuevamente el equipo azul de los artistas vamos bien arriba quiere girar donde va cuidado vola al área cuidado que aquí está todo la quiso hacer nuevamente la quiso ser chiqui martin pero la salió desviar ahora si estaba muy cerca no se espera la jugada parece no le creyó no le creyó 20 minutos quedan 10 no no le creyó la retiene nuevamente juega el rey la domina en el aire prácticamente se nota se nota que fue profesional la pelota la sacando juega el rey es inmediatamente se va por el terreno el número 10 del equipo de los artistas arriba mitad de la cancha alcanza mortí baratti intentando baratti intentando corretear el 18 arriba baratti este que no puede el número 4 arriba Carlos Zamorano se vienen muchos cambios en el equipo si señores el metro no no se van al sector de camarines ya saben que no pueden participar pero ojo algunos se quedan de los artistas esperando alguna resolución del técnico la pelota que la toma ahora la va ganando para el poni el poni ruiz se va con la pelota arriba el puro rip para que ahora cuidado por acá viene el topo el número 8 se va el uno uno ganancia el metro el resultado es una mera estadística nada más se ha jugado un partido aguante blanco nunca una mala intención siempre han jugado a un fútbol limpio aguante blanco nada más la cancha está un poco largo el pasto come pasto la bola va tocando para que para acá viene palma palma tranquilo palma en distancia palma va para el gol palma viene palma va gol se fue con la pelota mirada palma entra al área y con un trechazo impresionante la pelota haciendo zapitos se va el punto la valla es el tercero para el metro palma 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 que espectacular el hombre siete el hombre de oro para la viga corazón de palma es el tres aguro el categórico definitivo un mazazo para cualquier equipo cuando palma apareció ahí para meterla adentro ya este mazazo como que ponen gruy al equipo de los artistas pero todavía se puede hacer algo dicen los jugadores del equipo de los artistas 23 minutos de partido póngale 23 minutos de partido sí señores quiero felicitar al canchero que debe estar por ahí debe estar por ahí el canchero pero lo quiero felicitar aquí vienen por la cancha exhibida hoy acá y como la tiene bonita ahora que viene cuidado que va con la pelota que es el topo viene por acá la torre la torre que se va la torre que se viene y el portero para tomar la pelota palma palma que ha sido goleador y figura la figura del partido sin duda es palma ha tenido un gran cometido este palma hablando del fútbol femenino hablando del fútbol femenino que ya llega a un mundial tras los 17 los 16 están en un mundial que esta chica han tomado cuidado está el gol no impresionante el larguero ahí estuvo el cuarto gol el equipo del metro lo dije que era más técnico era más técnico jugaba mejor se llama mejor físicamente y el marcador sigue ¿qué pasó? ¿se acabó? no, no, imposible si tú hay que dar minutos podría quedar minutos para jugarse el partido la católica no supo ganar el partido ¿eh? ¿tú tú para ganar? sí, pero es la católica nada pecho frío ahí está el señor el administrador de la cancha por favor yo que conozco cancha el fútbol San Bernardo tiene la mejor cancha del 83 yo este caballo lo felicito llevo 40 años de rato y hay que ver la felicidad porque la cuidan como una joyita la cancha especialmente el cuidado del canchero es muy 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 bueno de 1 a 10 un 10 atención con aquello ahora Vicencio Arriba que la ciudad y acá viene todo el que lo que hace se demora mucho el enganche el 16 Soto y ahora esto cobró algo ¿fuera el área tengo entendido? ¿no? porque si es dentro del área penal no fuera el área fuera el área entonces alo Leonel Sánchez en el 62 fuera el área yo lo he visto dentro pero mi opinión vale gallapa así que no importa 25 minutos de partido 25 minutos de encuentro se fue bastante que está aquí había 5.000 personas un poco más aquí los 3.000 sí, sí, señores aquí la pelota que no está en el terreno aquí la pelota que no está en la cancha atención con esto ahora viene el tiro libre a ver quién le va a pegar se coloca el número 13 de nuevo Raúl Toro está Jorge Toro que fue seleccionado mundialista ese sentido y está Raúl Toro acá de los 80 sí, ahí está Raúl Toro qué arte de diferencia don Jorge Toro era un monstruo yo lo vi jugar por suerte pero solamente estaba muy pequeño cuando fue el mundial atención se viene el tiro libre hay una amarilla y no sé a quién le puso una amarilla Soto se viene el Soto o bien va todo el tiro libre toda la mirada con Bélgica al arco atención yo le pega se fue la pelota en alguien por ahí inteligentemente la sacaron no fue un robot fue en un poco en lo que venía con la pelota arriba en lo que venía con lo de cuero en lo que avanzaba con la pelota intentaba hacerlo en lo que venía con la pelota intentaba hacerlo lo que da cuatro minutos cuantos cuentos sin descuento viene por acá tiene Gigi Martín pide falta allí Gigi Martín todo lo que dice la sincazo pero fue fantasía amarilla para el 18 amarilla para el 18 para el topo para Patricio Barotti Barotti con la tarjeta amarilla y la italiana no efectivamente Barotti con tarjeta amarilla está en desacuerdo con la tarjeta amarilla pero que le vamos a hacer estamos en los últimos escabaluzas del partido debe ser más presidencial en celular que en cámara no Cristian o lo mismo no sabe no sé la tarjeta amarilla el otro ritmo que decenó camiseta 8 atención con el sistema libre es el 8 le va a pegar pelota que va no entra nadie no entra nadie ni el diablo ni el santo ni nadie en toda esa pelota tendríamos que estar allá arriba bueno poder pedir el partido allá arriba te llevo pero no hay una ría arriba pero sería mejor si no teníamos problemas puede estar sentadita o no 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 pero van a ser tarina señoras y señores estamos jugando los últimos instantes de este partido de este entretenido encuentro aquí en el boda de maipú donde antiguamente jugar viejo el querido Magallanes ahora que la tiene ahora cuidado que ahora está a punto en el campeonato pero hasta que bala intenta remeter por allá soto soto queda meterse no puede soto fue posible con soto que pudiste avanzar con la de cuero arriba viene para acá palma ahora cuidado que palma pero campañón que está haciendo Magallanes en 86 que no sea buena campaña 86 que se fue a segunda edición nunca más volvió llegó de primera segunda segunda tercera tercera luego llegó a segunda con el chino aria y luego volvió a la segunda volvió subida la primera vez y ahora está como hace 20 años la segunda edición pero bueno hay que esperar mucho esto ya queda mucho campeonato esto se va a acabar en pocos minutos mata el alto del partido no aún mira el crómetro temprano la defensa la devuelve la defensa del metro 3 a 1 el marcador los goles en el primer segundo tiempo uno solamente en el segundo tiempo ahora vamos a decir un descuento la flota va al contragolfe a picar por allá se va con ella soto 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 que soto soto que otro más a ver a quien deja solo sigue peloteando soto con la penota con el izquierdo por acá viene el número 19 ahora ese este pica cuidado se va pica pica que viene le pega el marco y la ola que se va afuera si pica ha podido entrar el partido ha podido meter ha tenido interés de subir su rendimiento pero ahí ahí estamos esperando a pica al bombito pica que le pegó un tiro totalmente desviado sin ninguna importancia 30 minutos ya se han cumplido a contar de estos instantes solamente queda puro descuento lo que diga la jornada lo que diga el referir la pelota viene en el medio la ola quien va la va reteniendo nuevamente quiere ser tanque quiere correr con la pelota ahí falta un lindo triunfo un triunfo bien trabajado con buenos hombres en punta y especialmente a palma palma que hoy día fue la figura del partido indiscutible mientras el chico palma hoy día palma fue el mejor de todos para entender no sé para ti seguían las idems palma la pelota vice entonces para palma terminó se acabó vamos a la cancha lo ganó el metro tres tantos a uno lindo partido linda gente felicidad y muchachos que te vaya bonito metro sacándose de foto con santo chávez el trovador de las niñas románticas santo chávez sacándose de foto con santo chávez es como sacarse de foto en los años 50 60 con lua aguilar lua aguilar otro gran cantante mexicano bueno está ocupado santo chávez este partido que te pareció buenas tardes hola bueno muy entretenido buen ambiente Alberto Castillo por favor nos pasamos muy bien le voy a pasar la 10 compartir con el Alberto Castillo lo compartí con la gente obviamente estamos volviendo después de esta pandemia terrible bueno todavía estamos pandemia volver a jugar con los amigos del metro ha sido un agrado mucha suerte nos vemos gracias Alberto el verdadero arquero del equipo no se hace lo que se puede uno, dos, 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 tres semanas una abajo que tuviste muy buena yo cuando chico jugué en la infaltil de la U ah por eso tiene el Tata Rayera era mi exterior estamos hablando del pulpo cine de Astorga arquero que vivo jugar y tan bajito arquero usted a nosotros el Tata Rayera no hacía atacar penales de rodillas ah entonces si comentario felicidades ah listo gracias camión 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 este gran partido camión aquí estamos metro mi Santiago plaza maipú excelente partido buen equipo buen equipo el rival gozo a todos pero logramos finalmente salir adelante con el chupo muchas gracias el camión gran primer partido el tanque el tanque una buena pica por derecha fueron dos fueron dos gracias a la confianza de mi técnico ahí estamos para nuestro gran partido gracias muy amable Gigi vamos a comenzar con Gigi bueno contigo Palma Palma espectacular la situación de hacer gores y estar siempre ¿tú estás tirando inferiores a los equipos que se ve? si si por ahí una vuelta por un equipo por eso tiene muchas condiciones ¿estás jugando en la liga en algún lugar? si estoy jugando en la liga con el equipo metro pero los días sábado nada todo el sol el domingo todo acá concentrado ¿esta experiencia jugando con los artistas? si entretenido super entretenido bonito entretenido los dos los dos los dos los dos fueron espectaculares y el gol del colega Gigi también muy bonito un saludo aquí a sus colegas gracias un saludo a todos un saludo gracias por invitar muy amable te pasaron gracias un saludo cariñoso está ocupado con el señor más antiguo de la empresa que lleva 24 años ya al mismo tiempo que el metro desde el siglo pasado de esas puntuaciones increíble ahí está la bomba sagrada iba saliendo ya de lejos y los felicito por el gol que te mandaste y mucha gente no te creía uno que hice en el estadio de la católica hace mucho tiempo si de San Carlos a poquín bueno bonito mira es bonito que se hagan este tipo de cosas el fútbol es de pasión y nosotros ya no estamos para pasiones en la casa con los años no estamos para pasiones con la viejita en la casa entonces necesitamos tener pasión con el fútbol así que el fútbol es pasión y nos une la gente nos unió hoy día siempre hay rosas un saludo para la gente siempre hay rosas te puedes callar que estoy hablando entonces resulta que siempre hay rosas en los partidos pero pero jugar con la gente en el metro fue maravilloso lo pasé muy bien me divertí hice un golazo así que estoy muy contento compadre y agradecido espero que nos hayan grabado para poder mostrar solo a mis nietos todo el mundo lo grabó muchas gracias puede terminar con nosotros un saludo a la gente Peñaflor que va a haber este video un saludo a toda la gente Peñaflor y especialmente a la Unión Escudo donde yo juego al fútbol y ayer ya empatamos a cero en el tercer partido por el campeonato de la FIF así que ya empezamos bien hemos ganado dos partidos y uno empatado así que un saludo a todo el escudo y a Peñaflor